Hola, 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 que bien, ¿de dónde es una? ¿Dónde es una canción? Él te da su amor, tú duermes con dudas, y ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Y tú serás la cinderela y él, el tonto que da pena y aunque yo no sea un príncipe azul Soy tu amor y tu dilema y al igual que las novelas soy el malo con esa virtud Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusten como besas con tu delicadeza, puede ser que tú y yo sumo el uno para el otro Y no dejes de pensarte, quise olvidarte y tuve un poco y resulta extrañarte Sumo el uno para el otro Para la... Hola ¿De dónde eres? De tu corazón ¿Tú de dónde eres? Soy... De México Cool, ¿cuántos años tienes? Voy a cumplir 16 ¿Cuántos años tienes tú? ¿De cuántos aparento? Mmm... 16 Entonces puede ser tu novio Ya quisiera Puede ser tu novio ¿Quieres ser mi esposo? No tengo anillo, pero... Imagina que te doy uno a imaginar Ok, lo imagino Y cuando trabaje y gane dinero, te compro uno real Ándale Yo espero Ya, lo puse Listo, ya somos esposas Sí, ya Ya es que esto se va a poder... Estar esposado a mí Exacto Es difícil abrir mis ojos Es difícil abrir mis ojos y ya no verte Tu olor en la cama Aún sin tanto Te busco en mis sueños Deseando tenerte No encuentro tu rostro No encuentro tu rostro Por más que trato Aún quedan tus retratos Cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Es que queda tanto espacio Este que no estás Daría todo lo que hoy quisiera Por tenerte Por que vuelvas Y el silencio me habla de ti Y el silencio me habla de ti Y el silencio me habla de ti No importa No importa si tienes 20 Si tienes 20 Si tienes 80 Si tienes 1000 Tengo 48 No importa Ya estamos casados No importa